La verdad que es un orgullo, un privilegio y una bendición. Ahora, tú te quedaste con las ganas seguras de participar en las Olimpiadas, porque tú eres ya profesional, pero en algún momento nació en ti poder representar al Perú en las Olimpiadas, ¿o no? La verdad, nunca lo tuve pensado, por el mismo hecho de que yo nunca fui amateur en el boxeo, sin embargo, cuando empecé a boxear a nivel profesional, me di cuenta que todos los amateurs perseguían el sueño de ser olímpico, ¿no? Ese era el sueño principal de un amateur. Entonces, en ese aspecto, sí entendí qué importante era para un boxeador ser olímpico, pero sabía que era un sueño prácticamente inalcanzable para mí, porque ya había entrado al circuito profesional. Pero las posibilidades son ilimitadas. Ahora nos vamos a las Olimpiadas y vamos a representar al Perú con la antorcha, o sea que es un sueño hecho realidad, definitivamente. Ahora, ¿y alguna preparación? Te han dicho que mentalmente vas a tener que estar fuerte, pues, ¿no? Porque es algo una... salvo que no es competencia, pero hay una cierta presión. Sí. No, no tengo presión. No tengo presión. El nivel de presión que tengo cada vez que peleo es muy distinto a esto. Pero, sin embargo, es algo muy agradable, es una experiencia brillante y voy a tener la suerte de poderlo compartir con mi familia, que es inglesa. La voy a ver allá y entonces salgo como un sueño, ¿no? Tremendo hecho realidad. ¿Hace cuánto tiempo te avisaron que ibas a ser portadora de la antorcha olímpica? Como unos tres meses atrás. O sea, tú peleaste... Ya sabiendo que iba... ya sabiendo. ¿Y se acortan los plazos y las ansias crecen o no? No, no estoy ansiosa para nada. Espero el momento con agradecimiento y con paciencia y muy honorada, ¿no? ¿Y la próxima defensa cuándo es? Va a ser para finales de octubre. ¿Acá? Acá, en Chimbote. Se está viendo para ser en Chimbote. ¿La descentralizas un poco? Sí. Claro, porque la gente de Chimbote también quiere ir a ver las peleas. La gente de Chimbote también quiere ver a todos los boxeadores peruanos pelear. ¿Y aquí nada más que todo? Bueno, vamos a tener una gran cartelera y de hecho yo voy a hacerle estelar. ¿Y ahí hay alguien contrincante todavía? Todavía no se ha definido. Porque todavía no hemos definido exacta fecha y localización del evento. Y una vez que eso se haga, todo se va a saber. ¿Y aquí nada más que todo?